Muy buenos días querido auditorio Una bonita imagen más chula que esta no va a poder encontrar Es el bollo del rojo Pero están los camarindos aquí Los Chiltepines y el rabanito Juntos, está el oficial Y a un ladito de ellos pues está una persona sin vida Llegó a descansar en la banca y al parecer se quedó dormida Y pues falleció De aspecto indigente Nos encontramos aquí por la 8 Boulevard Benito Juárez Entre J y K J y K es la Cruz Roja Trae pantalón negro Camisa Gris Zapato gris con cinta verde Azul verde La persona está aquí en una carreta de De sushi De sushi enseguida y en las banquitas Si usted lo conoce pues infórmele a la familia No, no más No, no le puedo decir más datos porque no No aparenta Más, más que la edad que me están diciendo Es algo gacho para el gabacho Descúbranse Los que estén Vamos a entregárselo al Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haz esto Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias señores Contigo bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Diosito Te entrego esta persona Que quedó sin vida aquí Descansa en paz Así sea Otra persona más sin vida reza Y la vida sigue Mire que bonito está el boulevard Algo bien Si no ha desayunado Váyase aquí Si no se va A Tacos Luis Algo bien Tacos de cabeza Si no Cáigale a los burros de la lesbia y el Oscar Hay por la Siete Entre Cuyar Mejores burros Recuerdenlo Pues estamos en Caborca, Sonora, México Donde no pasa nada Y si pasa Nosotros le vamos a informar Entre el babocho Dos Ese no es el mismo bocho Es prestado Algo gacho Ya están las autoridades Aquí va llegando un elemento El 153 La unidad A la funeraria Carrillo Donde es un placer Estirar la pata Pues díganle que se venga A los periciales También Recuerden que renta La hormiga le renta Camabajas para Poder trasladarse De un lugar a otro Sin compromiso Sin bronca También Tenemos El Perico Morales Está en especial ahorita Algo bien J.K. Ropi Calzado Allá por la X Adiós J.K. Ropi Calzado Por la X El de 4 y 5 Ya se van Los chiltepines Chambeando Gracias Cuando los vean Invítenles un agua Porque hace mucho calor Estamos al millón Raza querido auditorio Y barato hecho Lo mejor Luis Tenis los tiene Algo gacho Estamos que Fernando Castillo Planea La boda Y aparte Tiene La pastelería Dulce Secretos Márcale Al 637 134 30 60 Y otro El camino Donde es un placer Ir a descansar Ahí También tiene Paquetes Para que te Páñense En la alberta Miren que bonito Que el babocho El bocho No es el mismo Babocho Es otro Babocho Este Todavía no le pone El nombre El rojo Estamos pendientes Con esta Imagen Ahí va El Héctor El chupasangre Estamos Al millón Que tengan Muy buen día